Música 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 Mucha huya ya, mucha caña, mucha caña, mucha caña, mucha caña. Buenas noches, muchas gracias, buenas noches. ¡Papá, no más, pan, 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 pan! ¡Papá, no, pan, 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 pan! ¡Papá, no, pan! ¡Papá, no, pan! ¡Papá, no, pan! ¡Papá, no, pan, pan! ¡Papá, no, pan! Gracias porque saco el cuido. Es tan mejor que tú besas. Que yo me llevaba esa negro No me digas qué mojía, de qué querés. Que yo me llevaba esa negro Ay, menequita, yo te digo que te haré Que yo me llevas a regla Vámonos, vámonos para mi casa Que yo me llevas a regla Ay, yo me siento a vos, que es tu bebé chamba Que yo me llevas a regla Que yo te lo dije Que yo me llevas a regla ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Ya te lo dije! ¡Que yo me llevas a regla ¡Hola, hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, hola! ¡Ya te lo dije! No te digo que la mulata que yo me llevaba a esa regla Póreme la prenda que ella quiera escuchar Que yo me llevaba a esa regla 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 Póreme la prenda que ella quiera Póreme la prenda que ella quiera escuchar No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!